Hoy tenemos invitados en el set de nexos a representantes del Instituto Nacional de Aprendizaje y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Se trata de María Eugenia Salas en representación de CONAPDIS y de Cristian Artavia en representación del INAH, quienes nos vienen a compartir sobre este programa de capacitación para la formación de personas que sean asistentes personales de personas con discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Para comenzar, ¿quién es un asistente personal, verdad? Porque ya hubo la primera graduación de la primera generación de asistentes capacitados por el INAH. ¿Qué perfil tiene esta persona? Bueno, es una persona que además tenga la competencia de asistir a personas en condición de discapacidad, también tenga la habilidad de ser un agente multiplicador, una persona promotora de los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los objetivos principales que en consenso grado durante todo el proceso de diseño del programa logramos obtener. Y María Eugenia, mucha gente no conoce, ¿verdad? Porque es la primera generación que se acaba de graduar, pero esto es parte de los avances necesarios para cumplir con la ley de promoción de la autonomía de personas con discapacidad. No es para todas las personas con discapacidad, pero entonces estamos hablando de que va a venir a asistir a qué actividades, ¿verdad? Y cuáles son las personas con discapacidad que pueden acceder a que tengan este apoyo, ¿verdad?, de parte de un asistente personal. Sí, bueno, el asistente personal es una figura novedosa en nuestro país, ¿verdad? Es importante tener claro que no se asemeja a ninguna figura de las que actualmente existen. Podríamos hablar de asistente para adultos mayores o asistente para pacientes, ¿verdad? El asistente para personas con discapacidad, como bien señala Christian, es una persona que promueve y respeta los derechos de la persona con discapacidad y que va a asistir a esa persona que no puede realizar por sí sola actividades de la vida diaria a poder hacerlas o concretarlas. Además, va a ayudar a la persona con discapacidad a poder ejecutar su proyecto de vida tal cual lo hacemos otras personas, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho de un lenguaje muy coloquial que el asistente se volvería para muchas personas sus brazos y sus piernas, ¿verdad? El cerebro, la cabeza, el corazón sigue siendo de la persona con discapacidad y el asistente le va a ayudar a ejecutar esas actividades que necesariamente por sí solas no las podría realizar. El programa tiene sí una particularidad que es un programa selectivo, ¿verdad? No es universal, no está hecho para todas las personas con discapacidad, sino únicamente para aquellas personas con discapacidad que no puedan sufragar los gastos por sí solos. Bueno, en tanto, quisiera decir el programa financiado por el Estado, ¿verdad? Porque una persona con discapacidad que cuente con recursos podrá contratar el asistente. Pero en el marco de lo financiado por el programa tiene que ser una persona que está en condición de pobreza y que esta condición de pobreza la certifique LIMAS. No importa el tipo de discapacidad. Para que sea financiado por CONAPBIS, si hay un rango de edad, tiene que ser una persona mayor de 6 años y menor de 65 años. Eso no quiere decir que los adultos mayores van a quedar desprotegidos, porque la ley prevé recursos para CONAPBIS, para que en el momento que cumple, ya son adultos mayores, sean financiados por esta entidad. Siempre con la misma figura del asistente. Y bueno, Cris, ¿nos puede contar más de este currículum? De alguna manera, ¿verdad?, que se ha diseñado para que estas personas reciban la capacitación. Son 168 horas. Correcto. ¿Cómo fue el proceso para establecer este programa, verdad?, porque es de suma relevancia que tenga participación de personas con discapacidad en el proceso. Claro. Bueno, en la ley, ¿verdad?, en la 93-79, que es la ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, específicamente en el artículo 27, faculta al INA, para formar, capacitar y o certificar a las personas asistentes personales, ¿verdad? Ahí iniciamos un proceso en conjunto con el CONAVI, específicamente con la compañera María Eugenia, ¿verdad? Sí nos llevamos nuestro ratito. Primero tuvimos una presentación con muy buena intención hacia las personas con discapacidad, que ellos mostraron la necesidad de que fuese reforzado también por sus criterios y sus necesidades, ¿verdad?, y que fuese aplicado a una realidad nacional, porque también tuvimos referentes internacionales, como lo es Japón, y las personas con discapacidad en Costa Rica dijeron, sí, también nuestra realidad es otra y hay que hacerla valer, por supuesto. Sí, y son 13 personas que ya se graduaron, pueden iniciar de manera inmediata, María Eugenia, ¿cómo va a ser el proceso? Porque ya hay personas con discapacidad que hicieron el proceso para acceder a estos apoyos, ¿verdad? ¿Cómo es la asignación de estos asistentes? Bueno, en este momento justamente estamos en el proceso de selección de las personas que están ofertando los servicios de asistencia personal. ¿Qué es lo que corresponde? Primero hay que hacer una preselección de que se cumplan con los requisitos que antes les señalaba y después de eso lo que se hace es una valoración de cada una de las personas para determinar cuántas horas de asistencia requieren por día, por semana o por mes y de ahí se determina cuántas asistentes o cuántas personas asistentes requiere una persona, porque podrán haber personas que solo van a requerir cuatro horas diarias de asistencia y habrán otras personas que requieren ocho horas diarias de asistencia, otras 16 varía de cada persona. Una vez que tenemos definido esas horas de asistencia y cuántas personas se requieren, el paso siguiente es que la persona con discapacidad elija, ¿verdad? Qué asistentes más se ajustan a sus particularidades, ¿verdad? A sus características, a sus condiciones. Habría todo un proceso de selección ahí de la persona con discapacidad, quién es quien elige, quién va a ser su asistente o quiénes van a ser sus asistentes. Posteriormente a eso la ley prevé que se tiene que firmar un convenio entre la persona con discapacidad y la persona o las personas que le van a brindar asistencia y después de ahí ya inicia el proceso. El CONABIS va a apoyar, como les decía, en ese proceso selectivo a aquellas personas que estén en promesa a través de una transferencia mensual de recursos para que puedan financiar la asistencia personal, que es muy importante, ¿verdad? Los recursos están destinados solo para pagar la asistencia del programa. Y la persona recibe ese dinero y es directamente quien le hace el pago a la persona que la asiste. Ahí es toda una relación entre la persona con discapacidad y las asistentes o la asistente que decida. Eso sí, con la base de datos de las personas capacitadas. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? CONABIS tiene el deber de tener un registro actualizado y de brindarle a las personas con discapacidad la información de quiénes son las personas que están certificadas en este momento en el país. La ley se aprobó en agosto de 2016 y indica en esta legislación el papel del INAH como la institución que tiene a cargo la formación de los asistentes personales y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad quien hace todo el proceso de selección de las personas con discapacidad que van a poder optar por este servicio de apoyo. ¿Cómo fue el proceso, verdad? Es que uno dice, bueno, pero desde agosto de 2016 y hasta ahorita se empieza ya a ver los resultados como más tangibles, ¿verdad? Para las personas con discapacidad. ¿Qué etapas llevó este proceso para que la gente comprenda por qué es hasta ahora que se gradúa la primera generación? Bueno, como bien decís, lo de la ley de 2016, sin embargo, el tratamiento o el inicio del diseño inicia en el 2017. Bueno, el INAH es una institución, una política de calidad ISO 9001-2015, lo cual va a implicar un proceso muy responsable en cada uno de los diseños. No podemos escribir en un papel lo que queremos y a la hora de la realidad no cumplir con esos objetivos. Lleva muchos procesos, como cualquier currículum o cualquier diseño responsable, en el cual tiene que haber validación de personas especialistas. Las personas con discapacidad de distintas organizaciones, para mencionar algunas, Morfo, DITSU, ADNB, fueron parte de esas personas especialistas que nos colaboraron. Tuvimos alrededor de unas 12 sesiones, si no me equivoco, en las que nos reuníamos tanto el INAH con estas organizaciones y recibir tanto sus propuestas y luego nosotros devolver cómo quedaría planteado en lo que un currículum implica. Por lo cual, digamos, podría responder un poco a tu pregunta, porque sí, un proceso y un diseño responsable y más a materia de personas, que tratan con personas, se tenía que llevar su tiempo. María Eugenia, también aquí es importante y lo mencionábamos hace un ratito en el inicio de la entrevista. La idea es que estos profesionales, o bueno, estas personas que tienen esta preparación técnica, ¿verdad?, para ser asistentes personales, vengan a apoyar a la persona con discapacidad, que lo requiere para alguna actividad de la vida cotidiana, porque muchas veces lo que ocurre es que la familia es quien debe hacerse cargo de esas labores de asistencia, ¿verdad? Y la gente podría decir, bueno, ¿quién mejor que la mamá o que una hermana para ayudar a la persona con discapacidad? También explicar la relevancia de que sea un profesional pagado para eso y no la familia quien deba asumir este rol. Sí, bueno, como decía Cristian, el construir quién podía ser el asistente, ¿verdad?, fue un proceso inicial, ¿verdad?, eso fue lo primero que se hizo con las personas con discapacidad, definir el perfil, ¿verdad?, qué tiene que saber, qué cualidades, qué habilidades y qué conocimientos tiene que tener el asistente. Eso fue lo primero que hicimos para definir ya después cómo, qué capacitación se debería dar para que adquirieran esas habilidades. Y en ese proceso, ¿verdad?, qué es lo importante del asistente, que el asistente tiene que ser respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? El asistente es un promotor, es un apoyo, es un mediador, no es alguien que educa, no es alguien que enseña, ¿verdad?, que eso sí tiene un rol más tal vez el papá, la mamá, ¿verdad?, que sí tienen ese rol protagónico de dirigir, de atender, que ahí es donde entran estas diferencias, ¿verdad? Habrán algunos papás que podrán hacer esa separación, ¿verdad?, pero hay un hilo divisor muy fino, ¿verdad?, entre cuándo voy a ser asistente y cuándo cumplo mi rol de papá, ¿verdad? Inclusive cuando pensamos en personas adultas con discapacidad, ¿qué sé yo?, que van a acompañar a alguien a la universidad, ¿verdad?, el asistente tiene ese rol de acompañar a la universidad a alguien, pues yo creo que ninguno de nosotros asistió a la universidad con el papá o con la mamá o con un hermano, ¿verdad? Ese derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿verdad?, uno no todo lo comparte con su familia directa, ¿verdad?, muchas cosas sí, pero otras cosas quiero compartirlas en privado, hay lugares donde quiero ir en privado, en forma independiente, hay cosas que quiero hacer y probablemente no hacerlas públicas, de ahí es tan importante la figura del asistente, pero además porque también el asistente hace que esas familias que durante años han tenido que establecer su plan de vida y su jornada diaria, jornada laboral alrededor de la persona, ¿verdad?, que es su familiar, puedan otra vez retomar su proyecto personal, ¿verdad?, y ahora van a tener un tiempo para sí solas o para sí solos, ¿verdad?, para dedicarse, retomar tal vez estudios que tenían, incluso para descansar más, para pasear más, ¿verdad?, porque es una forma también de dar independencia a la familia, ¿verdad?, que la familia tenga esas posibilidades de ese espacio propio y la persona con discapacidad también tener su propio espacio. Bueno, me gustaría retroalimentar con un ejemplo de una de las personas que se egresó, bueno, pues Luis Arroyo es su nombre, su hijo adquirió discapacidad hace aproximadamente tres años y en una condición de total dependencia, ¿verdad?, según con el enfoque en que ella venía, ingresa al programa con el objetivo de asistir a su hijo, concluye el programa, para hacer la idea un poquito más corta, con la idea de que ella quiere asistir a personas, pero no ser la asistente de su hijo. Dice, yo como madre podría influir en las decisiones de mi hijo y no quiero influir en sus decisiones y tener ese rol que por lo general se tiene en las madres, ¿verdad?, de sobreprotección. Entonces, ella cambia completamente su enfoque, quiebra paradigmas y lo que hablamos, agentes de cambio. Y aquí es muy importante también porque, bueno, como ustedes mencionaban, organizaciones como ITSU o como MORFO vienen trabajando en el modelo de vida independiente para personas con discapacidad desde antes de la aprobación de la ley de autonomía y también alguna de las cuestiones que ellos mencionaban es poder contar con asistentes que de repente tengan una edad similar, ¿verdad?, de manera que pues pueda encajar mejor en los círculos sociales. Vuelvo al ejemplo que daba, de repente alguien que va a la universidad que vaya con alguien de su misma edad, ¿verdad?, que no parezca como que anda, no sé, lo andan cuidando, sino que es solo una persona de apoyo. Exacto. Para ir cerrando ya, porque lastimosamente, quisiéramos, ¿verdad?, seguir conversando este tema, pero para la gente que tiene interés, Cristian, en iniciar con este proceso de formación, que considera que tiene habilidades, ¿verdad?, para asumir este rol y que puede ser una opción también laboral para algunas personas, ¿cómo pueden contactar a Lina para iniciar el proceso? Claro. El número de teléfono al que podrían comunicarse es al 2210-60-00. También se les estará dando la información de en qué región se podría estar dando en ese momento, ¿verdad?, porque la región tiene que responder a la demanda. Y en el caso, María Eugenia, de las personas con discapacidad que están sintonizando esta entrevista, que no sabían que pueden optar por este derecho a recibir este monto económico para pagar un asistente personal, qué tienen que hacer, cómo inician el proceso. Bueno, uno es comunicarse con la Unidad de Autonomía Personal y Promoción Social, eso lo pueden hacer vía correo electrónico, pueden escribirme a mi correo, que es msalas, arroba, conabdis.go.cr. También podemos hacer vía telefónica, los teléfonos son 2562-3119 o celular 8824-2700. Importante, como les decía, entre los requisitos, que esté certificado en la condición de discapacidad por el CONAPTIS, por el CEDIS, que es muy fácil, incluso vía telefónica por correo electrónico nos pueden solicitar los formularios y después nada más tienen que presentarse a hacer una entrevista y tener la constancia de Lima de que viven en condición de pobreza. Así es, pues les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado, ojalá que esta información sea de mucha utilidad para personas con discapacidad que tengan esta necesidad insatisfecha y que puedan acceder a este servicio de apoyo y también para aquellas personas que tienen interés en convertirse en asistentes personales, ya están cursando una segunda generación de 15 personas este programa de formación y la idea es que sigamos cada vez capacitando más personas que puedan apoyar con este servicio.